La misión Artemis podría llevar a los astronautas europeos a la Luna por primera vez. Estados Unidos confió a la Agencia Espacial Europea y al gigante aeroespacial Airbus la responsabilidad de un sistema fundamental para el éxito de una futura misión tripulada. A cambio, los europeos tienen tres plazas garantizadas en los vuelos de la misión, probablemente a partir de 2027. El papel de los europeos es crucial. Proporcionar en la mitad de las naves espaciales utilizadas. Se trata de módulos de servicio para las cápsulas Orion, compuestos por unas 22.000 piezas suministradas por 10 países y ensambladas en la sede de Airbus en Bremen, Alemania. El modelo de servicio europeo es el elemento que impulsa a los astronautas a la Luna y los trae sanos y salvos de vuelta. Asimismo, proporciona energía, oxígeno y agua y también regula las temperaturas en ambas naves espaciales. Y ha sido construido y diseñado por más de 3.000 ingenieros de Airbus Defense and Space y otras 70 empresas en toda Europa. La misión Artemis busca medir la capacidad de la NASA y los europeos con China y SpaceX, que tienen cada uno sus propios programas. Un poco de competencia nunca viene mal para un sector como el espacial. ¿Es una carrera? Yo no diría eso. Es ciencia. Y el objetivo es desarrollar tecnología y ciencia que finalmente nos beneficie a todos aquí en la Tierra. Una primera misión Artemis, un vuelo alrededor de la Luna sin astronauta, fue realizada con éxito a finales de 2022. Artemis II enviará astronautas en órbita alrededor de la Luna en 2024. Artemis III debería tomar el relevo como muy pronto al año siguiente y permitir el alunizaje de dos astronautas, la primera mujer y el primer hombre de color, que sucederán a los 12 hombres que ya han pisado la Luna. Pekín prevé enviar humanos a nuestro satélite en 2030. Gracias. 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 Gracias.